Las experiencias artísticas de circulación en el Proyecto de Artes para la Primera Infancia nos permiten llegar a lugares a los que es muy difícil llegar con otro tipo de experiencias, además de congregar a muchos niños en torno a un hecho artístico particular. Estas estrategias nos permiten, por ejemplo, llegar también a parques y plazas, generando una apropiación del espacio público y un uso del espacio público desde las artes. Dentro de la estrategia hemos hecho un énfasis particular en las artes escénicas, particularmente danza, música, títeres, lo que permite a los artistas de la ciudad además encontrarse con los niños y niñas de primera infancia. Esto posibilita tener unas obras que puedan llevarse a lugares alternativos con poco montaje, pero además permite una implicación rápida y directa de los niños y las niñas con respecto al hecho escénico. Soy músico, compositor, musicoterapeuta, que he dedicado toda mi vida a los niños, a la primera infancia. Y realmente lo maravilloso de este proyecto es que está mostrándole a la sociedad el grandísimo poder de la música y del arte para transformar la sociedad, para construir seres humanos mejores, con más condiciones, con más capacidad. La música como una herramienta de transformación personal y social. Es el punto de encuentro entre mi trabajo y este maravilloso proyecto. Las obras de circulación artística se diferencian con las experiencias artísticas del resto del proyecto en que son obras creadas y representadas para los niños, donde los niños hacen la parte de espectadores y disfrutan de otras gamas de lo que significa una experiencia artística.